Un andinista fallecido que murió, la patrulla de rescate de alta montaña se encuentra justamente abocada a la búsqueda del cuerpo de este joven. Estamos en comunicación con Mario Lucero, comisario, jefe policial del Corredor Internacional. Lucero, los saluda Sergio Suárez con Noelia Nieto aquí en el mediodía. Gracias por atendernos con una situación realmente crítica. Noelia, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, Mario, cómo están trabajando con la patrulla de rescate y los detalles que pueda tener acerca de cómo se produce, digamos, el accidente que termina con la vida de este joven. Sí, bueno, en estos momentos está trabajando gente de patrulla de rescate en compañía de también gente de la escuela de guía a efecto de llegar hasta el lugar y hacer la recuperación del cadáver y traslado hasta el refugio de Vallecito. Muy complicado llegar al lugar donde cayó el cuerpo. Es complicado porque es un lugar inaccesible, son hielos eternos, hay que llevar con el equipamiento necesario. Así que, bueno, está trabajando, como les dije, gente de patrulla de rescate. Aproximadamente a última hora de la tarde-noche ya tendríamos novedad para ir a buscar el cuerpo al refugio con gente científica. Lo que tenemos entendido es que el accidente ocurrió a las cuatro y media de la madrugada y que eran tres los jóvenes que estaban intentando este ascenso y que todos pertenecen a la escuela de guías de montaña, comisario. Sí, Noelia. Salieron a las cuatro de la mañana, cuatro, cuatro y media de la mañana, salieron del refugio, emprendieron por la ruta de la super canaleta que es en el cerro Rincón. Este cerro tiene 5.500 metros y, bueno, fueron tres los muchachos pertenecientes a la escuela de guías de alta montaña. Y, bueno, a las ocho, siete, ocho de la mañana ha sido el accidente donde pierde el equilibrio Ezequiel y cae 600 metros, al vacío, rodando por la canaleta. Ahí se descuelgan los dos amigos, llegan hasta el lugar y ya lo encuentran sin signo vital. Mario, ¿qué han podido aportar los amigos, los testigos del hecho? ¿Una falla humana? ¿Algún problema con alguna soga? ¿Con alguna cuerda? ¿Qué datos nos puede aportar si lo saben? No, no, no lo sabemos eso. Eso lo va a determinar gente de patrulla de rescate cuando haga las pericias en el lugar, gente de la oficina fiscal número 11 de Luján, que van a realizar los testimonios a estos dos muchachos. Y, bueno, ahí ya se irá a determinar cómo fue el accidente. Tenemos entendido que la identidad es Ezequiel Bazanese, ¿es correcto? Sí, sí, él es la víctima. ¿Y era oriundo de San Rafael este joven? Oriundo de San Rafael. ¿Y los otros dos? Ah, los tres también son los dos. Los tres son oriundo de San Rafael. Mario, ¿qué cantidad de gente van a buscar el cuerpo? ¿Qué cantidad de personal policial con expertos, en fin, van hasta la zona donde está allí? Gente de patrulla de rescate ya ha afectado siete efectivos con conocimiento de lo que es alta montaña. ¿Y este rescate se hace por tierra o van con helicóptero? ¿Cómo se realiza? No, no, por tierra, Anuelia. Todo por tierra. Por eso también demora tanto. Por eso demora muchísimo. Y aparte hay un accesible lugar también. ¿El tiempo ahora hay buenas condiciones? Buenas condiciones. ¿Eso facilita la búsqueda? Facilita. Ya la tienen ubicado el cuerpo. Claro. Lo único que hay que hacer es la extracción, nada más. Es lo más complicado. Pero de todo modo ya tienen el apoyo también por gente de la Escuela de Vida de Montaña. Claro. Son experimentados también. Salas, salas. Salas.